Este es el palito Este Cerate Cerate Yo ya las tengo así El otro día con el negro Él iba aquí Y iba aquí Y para ponernos a payasear cuando Vea, se juega para allá Eso no se puede poner a amaritear A ver, a ver A ver Mete el dedo Mete el dedo Esto está pequeño Sí ivada el telos Suéltelo Suéltelo A la malla Venga más, a la malla Venga más pegó Venga más pegó Venga más cometido Venga más pegó Venga más pegó ¿Le voy a mostrar el otro día? Usted mira lo que me hizo. ¿Esta es la malla, primero? La malla, mi hijo. No, la malla. En la buena, hay negro ahí muerto. ¿Dónde está muerto? ¿En ese? ¿En ese? Claro, es que eso es para... ¡Ese no hay en el suelo! Ahí, ahí, que lo cojan. Ágale, pues. Me va a ir mordiendo. Pára, paga la mano al... ¿Qué opus? Páral la mano al... Pégalo al pinto, ¿verdad que sí te daña a la malla y todo? Sí, sí, pues te daña a la malla y de abajo. ¿Qué es eso? Búscale a él, sí, de pronto no va a otro ahí. ¿Por qué es este el hermanito ahí? Este está pequeñito. Amárrelele, délele la vuelta a eso ahí. Déjale la cola para que le mueran las perretas. Este hueón es un caito me tumba, güey. No me digas que fue este nomás. Un ratón también. Un ratón también. ¡Lica! Es mucho hijo de p*** para trabajar. ¿Dónde se lo ponen a las perras? ¡Cola, cola, cola! No daña a la malla. Este hueón quiere escogerle del cuerpo. Sí, le gusta del cuerpo. El cuerpo es el perro. ¡Ahí! ¿No, fíjense? Le vamos a llenar a la bolsa. No estamos... No, para que... No, para que... No, para que... Sí, sí, sí. Para que se emocione. Bueno. La colita... ¿Y Rally? ¿Está bien de acuerdo? Sí. Pues sin embargo, mete la mano a ver de pronto. Si no sabe, ¿no? ¡Consul! ¡Vamos! 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 Des Escuchara. No. ¡Y nos ayudamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No, eso nos está. ¡Vamos! No, esto es amarillo. ¡Vamos! No, esそれは... Vámonos del anhelo teksicino! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro perro? ¿Cuánto está? ¡Vamos, non, Pimpyratviso! No, Consul no está. Como que no está, noo. No, estamos acá donde van ahí. ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Todo, arriba! medio ahí medio ahí si lo vio, no vio, no vio a rañar la maya pues si lo vio, si lo vio si lo vio ya 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 en camincho ahí a los real perros teníamos uno allá con su perro con su perro con su perro con su perro ese perro cae no vio con su perro 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 no le para bola, ¿eh? no pero no pero con la guagua y esta, con la guagua no vean desde cien ¡Au! ¡Au! Pero esta para morder está bueno. Sí. Vamos a ver en la sombra, eh. Vámonos para la sombra, muchachos. Allá vamos. No. Es que aquí hay un trico.